¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. En A Todo Motor hablamos de seguridad y hablamos en serio del tema de seguridad hace más de 18 años. Y hoy, martes 19 de agosto, en vivo, tuvimos la transmisión de la Latin NCAP. La Latin NCAP es una entidad montada sobre la República Oriental del Uruguay que compra todos los autos que se fabrican y se comercializan en Latinoamérica, no solamente de la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en todos lados. Los autos que se llaman entrada de gama, es decir, el auto al que más accede la gente, el auto más económico, y hacen pruebas de choque a 64 kilómetros por hora. Esas pruebas las hacen en Alemania. Compran el auto acá y lo mandan a Alemania y entonces nos dan una información fresquita. Esto sí es una primicia de A Todo Motor, donde hoy les vamos a estar informando de dos autos que han mejorado mucho justamente porque ahora tienen la obligación de tener doble airbag en la Argentina. El tema del airbag no es la enorme solución. Si la estructura del auto no es buena, no se arregla con bolsas de aire. La estructura del auto no tiene que deformarse y lo que tiene que hacer es soportar la energía de un accidente. Entre los mejores autos que han probado, se califican con 4 estrellas, como si fuera un hotel, ¿no? 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas para los choques frontales y también la seguridad de los niños. El Peugeot 208 es uno de los autos mejor equipados en este sentido. El Peugeot 208 tiene 4 estrellas para conductor y acompañante, lo cual es muy bueno, y 3 estrellas en seguridad para los chicos. El Fiat Palio tiene 3 estrellas para conductor y acompañante y 2 estrellas para los niños. En el informe de la Latin NCAP, lo que decepcionó fue Chevrolet. Estoy hablando de Latinoamérica, no de los autos de acá. Mañana continuamos con esta información.